este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo de pipa si estoy en la tarjeta roja activo a sonar como que la va bien toma te di la mitad lo que daría por tener es para allá casi me guondea a mí mocha madre mía que malo soy con el arco buena los tenemos porque debajo se están yendo por ahí cuida con el de la m2 que hay uno en la h2 2 en la h2 si le he intentado dar mocha el de la h hit y esa f1 también está bajando no veo a nadie donde están los bots? se han ido para abajo no? se han ido para abajo no? ese bato ha fumado ah me levanta guantalo por que se van bro? no, no lo haces ni una f1 todavía, la m2 la hace gorda eh no no, no te s- no, no te t- no llegan tms ¿donde están? dentro, dentro de la tarjeta past muerto van quedando en jeringa pilladla una AK va a tocar en uno yo llevo bastante jeringa que? uuuh uuuh vaya petro AK C4 23 SMG y espérate la caza pues hay que spamearla en cuanto salga venimos otra vez el barco acaba de entrar con una caja ostia pero esta aqui arriba del todo no lo pillamos no lo pillamos lo que podemos hacer es ir a descargar y con SMG que lleven SMG 1 o 2 o la prendemos y craftamos varias con SMG no lo hacemos yo creo que poca gente va a tener arma uuuh uuuh vamonos para el cargo bro mira mira que lleva la L claro el barco se lo estan haciendo seguro si si se lo estan haciendo si no hay bots si si de una de una a la segunda escalera de una viene 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 yo voy a la no te pases la que esta lagazo no no ya esta muerto lagazo lagazo bro lagazo bro tenis buzo no? escucha un buzo era yo que tengo un buzo pero esta matado esta matado con el buzo no no me he ido vale vale pues luteame la caca y el fondo del ma y mi arma tambien estar al lado y el de si si lutea la arma y para casa chusco no pasa nada mira no hemos perdido la arma gg bro tu te crees que vamos al barco y pegase el lagazo mira tenemos armas tenemos muchos combos vamos a terminar casi la base aunque sea y nos vamos a a hacer cositas ya pedro estos tios son stalkers estos no son mejores quien? los del lado de la option te estan esperando? si claro que son stalkers que no lo se yo desde el principio el directo creo que me han hablado en español porque si son españoles claro si son españoles si cien por cien que son stalkers si son los que me offlanearon loco se pegaron tres días diciendo que me iban a reidear para venirme offline y justo es más me vinieron offline y yo se había dejado el server que es lo mejor y si conseguimos un globo y voy a arruinar reciclar y me trae como topico y todo rollo si y sigue pues no lo he visto la verdad porque no hemos llegado allí pero yo lo he visto antes me ha tocado una cosa pasa terecillo mamá tenemos ya ahí una cajita casi de pólvora he mediado la cajita que fresca eh un globo por fin ponedme música celestial de esa madre mía este globo no se si me da para repararlo no se si me da para repararlo que se viene con mi carruina No la que yo no tú mismo vamonos estoy pillando estoy pillando todo yo estoy espablando las cajas a ver si me se doblan Las lonas las dejo, ¿no? Bro, quédate aquí taponando las puertas, que nadie entre aquí. Así. Oye, pues poca broma que fuera a comprar un mini. Este tiene ruinas y bandy juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues me voy en mini, chavales, para casa. A tomar por tu globo. Y un tejado. Bro, bro, ¿qué te da? Mira, mira, mira desde dónde le da el globo, loco. Eso lo han hecho para los globos, ¿eh? ¿Al cáncer han puesto a eso? Mira. A mí le falta un tejadito, ¿eh? Escúchame, loco. Hay que romper estas dos de aquí. No, no, el otro día también me dio a mí de súper lejos, tío. Te está disparando desde una rap down a otro, ¿a qué cojones? No me digas que se me ha caído, spamea la X, Tore. No, yo te voy a moviéndote. ¿Voy bien? No, loco, nos están tirando flechas. Tumba un poco para adelante, inclina para adelante. Nos van a matar. Inclina para adelante, bro. ¿No puedes? Sí, lo estoy haciendo. No, madre mía, llevas todo encima, bro. Chavales, venís, corred. ¿Dónde estás? Mira el mapa, venís corriendo. ¿Qué pasa, tío? No se me descrasea. Te vas a caer, tío. Me han dado. Nos van a matar, tío. No me lo puedo creer. Joder, macho. Que llevamos mil descrase y todo, tío. Vamos, vamos. Ya viene gente, viene gente y todo, tío. Vamos, vamos, vamos. Vamos para allá, vamos para allá. ¿Te lo viste ya, verdad? No, no. Este tío no se cae. Está aquí, para en el aire. Estas cosas no pueden pasar. Ya está. Hola, ya está. Lo van a matar ya. Lo han matado. Y yo me he equivocado de botón. F, chavales, todo. Hostia puta, loco. Me matan. Y son los españoles. Es que tienen que ser los mismos, tío. Me cago en todos vuestros muertos, tío. Pero en todos vuestros muertos me cago. Estar que es de mierda. Y esto que no se quita, loco. Putas ratas, tío. Chavales, corred. Me matan. Sí, estamos saliendo. Estamos saliendo. Nah, estoy muerto. Putas ratas, tío. Estoy muertísimo. El mini ha petado. No, el mini está ahí. Se lo llevan, pero me persigue uno con ballesta. Nah, no llega ahí. Me va a matar. Aguanta, aguanta, aguanta. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata mocha. La tomas por culo todo, tío. Han tardado poco en venir ahí, ¿sabes? El de la ballesta creo que no va con ellos. Creo. Toma, toma, toma. Nah, ese se ha llevado todo, loco. Si llevaba lo más grande. ¿Cómo se puede gracia ahí, tío? Qué mala suerte, de verdad. Pues yo no lo entiendo, tío. Que se le queda ahí en el aire, eso no tiene puto sentido, tío. Eh, 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 gente, gente, gente. Los tengo, los tengo, los tengo, los tengo. Pues ven pa' pases. Venid pa' acá, venid pa' acá. Está aquí, está aquí. ¿Es un lobo con ballesta? Sí, 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 sí. Es el que lo lleva todo. No, no. Está un tiro. Está, está looteando. Son dos, son dos. No. Muerto, 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 muerto. Uno muerto. Otro, otro, otro llegando, otro llegando, creo. No. Nah, estoy muerto. Me mata con pistola, clavo. Nah, yo ya no llevo allí. Bro, tío, lo he reventado, tío. El disparate ha matado a uno. ¿Dónde viven? Son estos de aquí. De río, sí, sí. Los que me han disparado a mí vivían en N17, en otra casa también. No, pero son ellos, eh. Venían todos. Venían full hacia aquí. Sí, sí, yo he marcado donde te has muerto tú, Tore, y enseguida estaba ahí. Venían para acá los tres o los cuatro buscados, pero iban... Separados, dos y dos. Sí, sí. Nosotros nos hemos encontrado dos, hemos matado a uno. Mira, están ahí. Están ahí, están entrando en casa. Sí, sí, sí. Sí, les he dado dos quita a cada uno, tío. Yo estoy... Otro muerto. Otro muerto. Estoy llegando. Van cargados, van cargados. Nada, tío. Lleva casi dos mil scrapes uno. Y full te la hayamos matado. Lo lleva todo. Yo llevo a 250 de scrapes solo, eh. Sí, pero... Pero claro, pero todo, el mini, todo. Están en la puerta, nada más a la derecha, ahí. Nada más a la derecha. Mira, mira cómo me estaba el pavo esperando a que llegue ya. Si es que, tío... Es que estaba ya esperando. Si está mirando el directo. El mismo, el del que se ha cambiado el nombre antes. El que os dije que se ha cambiado el nombre. Sí, se ha cambiado el nombre. O sea, antes era el cono no sé qué. Que tiene un cono. Es que aquí, hijos de puta, tío. ¿Dónde estás, Tore, tú? En la entrada, en la salida. Voy a salir ya. Se va, se va para la misma dirección que se ha ido el otro. No sé si será él también. Pues vamos a reidearlo. Venga, vamos. Es aquí, la entrada de aquí. Es en esta, en esta de aquí. No, pero mirad por aquí, loco. Se ven los ojos. Aquí, 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 aquí. Mira, mira, mira. Y aquí, en el otro lado también. No hable esto a la vez, chavales. No hable esto a la vez. Quítalo, quítalo, quítalo. Quítalo, quítalo. Que te haba a morir. Tres, yo tiro cuatro, cinco, seis, siete. Tú te las pillas, tíranos tú. Yo he tirado uno, eh, misila. Vale. ¿Alguien está mirando a descarga de mano? Yo me meto, yo me meto. Me meto yo. No me lo hago. ¡Vamos! No, no. Full puertas de garaje para abajo. Eh, yo meto aquí. Vete aquí, vete aquí. Yo lo voy a armar. Yo diría que sí, está bien. Que alguien vigile la escalera de mano. Ah, sí, sí, sí. Os lo he dicho, tiene medio muro de protección. ¿Qué hacemos? Otra a la derecha. Le meto, eh. Echalo para atrás. 50, esta. Ponte debajo, ahí te ven en la ventana. ¿Puertas, eh? Tira cinco, eh. Ahí tienen dos peces, eh. Cuidado. No sé cuántas he tirado, pero ya está. Hay que tirar tres satchel y subirse de una. Te va a morir, ¿no? Es igual, el que sea. Pero no te tienes con dos satchel. Tírate con tres y se las pega. Hombre, te la pongo. Cuando se los tiro. Espera. Míralos. Está tocado, está tocado, Saola, eh. Es el tercero. Poner la escalera. No. No. Ya ha roto. Se ha muerto. Sube, sube. No, no, no. No, no lo agaste. Uy, uy. Subir, subir arriba a los demás. Ahora sí. Ahora? Si te apete hay uno con revuelvo en el fondo, vale. Tira el Mario ahí. ¿Tienes granadas o algo? Tengo, tengo F1. Tengo F1. Tira las, tira las, corre. Voy pa'rriba, voy pa'rriba. Corre, no voy a poner fuerte otra vez. Arriba. Zepo, bústame. Está aquí, está aquí. Alguien por el agua, alguien por el agua. Nosotros, nosotros. Por aquí, por aquí. Otra onda, tira otra ganada. Vale, vale, nada. Este es el pelacido. Ah, vale, el nuevo, el otro, el otro, la cadera. Tira el pelacido, que no fetan. Este es por el río. Este es de la... Este es el pelacido, le he dado. Vale, este es el pelacido, le he dado. Este es el pelacido, dos disparad, dos disparad. ¿Tiro F1? Sí, para abajo. Tira F1 hasta que rompáis todos. ¿Qué? Tira los dos. Tira todos, tira todos. Ya no me quedan más. Que se tire uno, que se tire uno. Que se tire uno. Da igual, da igual, chavales. Escuchadme, escuchadme. Calmaros. No piquéis, no piquéis. Cubrid desde dentro, si tienen que entrar. Silencio un segundo, silencio. Yo soy yo. Están entrando, eh. ¿Había entrado? Que se tire alguien. Dame la satchel, dame la satchel. Tírate. Silencio un segundo, por favor. Todo abierto, el armario con un adulto. Están entrando, eh, con los cháelres de mano, eh. Vale, vale, vale. Dale grab debajo. No hay un modo pico, tío. Están... Son tres. Son tres. Tranquil. Vale, pues voy a petar. Dellame la mitad, Tore. Lazo. Estoy yo aquí abajo No se tira la sacha, quítate, quítate No le pique ahí Están entrando, hay tres venturas Estoy yo arriba Estoy arriba Estoy en la bajada Estoy en la bajada No sé quién dispararle No sé quién dispararle Estoy yendo con corredera Estoy fuera de la base Tengo, tengo Han entrado tres Hay tres dentro Y el armario Sí, sí, hay un casi en el pezado Vale, cuidado Y entro Bro, bro, pero es que estás conmigo Vete debajo Vete debajo el pick Entra uno Muerto, muerto, muerto El de la país Ahí en la puerta Recargando Nos queda solo Aguantad, aguantad Estoy yo aquí, tranquilo Levántame No, estoy yo aquí Estamos llegando a casa No me maten Voy junto a uno Avísame, cabrón Que casi te mato ¿Vente afuera? Sí, sí Mete la piedra Mete la piedra Lo he matado Otro vez Yo estoy aquí Tengo aquí Tienes Satchel, trompo Ahora, coño Nake, muerto Chino, boteas de chino Nake, nake muerto Los ventejados son vosotros Sí, están muertos todos Están muertos todos Están muertos todos Están afuera Bala de nueve Bala de nueve, alguien Otro nake por las ejaleras Riera Muerto Dime Dime Empece a casa con el de Leandro Pero si es que están viniendo Toma, toma, toma Bro, bro, bro Estoy muy lejos ¿Para qué? Algo mato Estoy muy lejos ¿Tienes Satchel ahí abajo? Eh, si, pues ahí va sin arma Yo, yo voy sin arma ¿Qué es este? Que no lo he visto Estoy bien con él en casa Había un tío aquí con EOCA, loco ¿Por dentro? Sí Sí, si os he dicho que entraba uno No hay un tío aquí con él 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 Sí, yo voy para allá El nake, kili El nake, kili Madero. 2.000 de scratch llevo, sí. Bien, bien. 2.000 de scratch, 2.000 de tela. ¿Te gusteo? Pues con eso… ¿Y los motopicos? ¿Y los motopicos? No, los motopicos no están. Esta gente ha escondido luz. Está luz arriba. Vale. Enciendo streaming. A tomar por culo. ¡Bien! ¡Vamos, vamos, Tone! ¡Vamos! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, Primico, en el próximo vídeo. Voy a matarlo a todos, se lo aseguro. Lo de 1005. Ábrale paz a ustedes. Lo de 1005. Voy a matarlo a todos.